Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leo Bellator y estamos en Final Fantasy 5 Continuando donde lo dejamos y yendo a terminar este juego nos dirigimos hacia la mazmorra final En el que seguramente sea el episodio final, vamos allá, vamos a tope, estamos con el, como hemos visto Con el nivel 54, 53, 54, 54, un nivel muy alto, maestro, caballero, bruja y brujo negro Podría haber farmeado hasta tener todos, al menos a Levi hasta el 99 de día, pero no me ha apetecido No he comprado más magia, no he comprado más objetos, no he hecho nada más Vamos a darle fuerte al boss final, Templo del Caos, estos fueron los 5, que luego lo pensé Estos 5 murciélagos, ahí está, la maldición de los demonios nos convirtió en lo que veis y nos dejó sin habla Pero a luz de los cristales nos ha permitido volver a hablar, estos son 5 que enviaron Somos la gente del cielo, hemos venido a este templo a investigar la causa del ocaso del mundo Eso fue hace 400 años La luz, la luz de los 4 cristales, la que hemos estado buscando desde el principio Esa luz abrirá el portal del tiempo, a través de él viajaréis 2000 años hacia el pasado Y llegaréis al comienzo del ciclo de repeticiones Haced brillar la luz de los 4 cristales sobre el cristal negro que hay en el centro Eso permitirá el acceso a este templo tal y como era hace 2000 años atrás El poder de los 4 demonios absorbían los cristales, o sea, el poder que los 4 demonios absorbían los cristales era enviado hacia el pasado por el cristal negro Este está dañando la hermosa luz de los cristales, es lo que estábamos buscando desde el primer momento Estamos en solo unos pasos de la verdadera raíz del mal Pues ya está, si me dejáis pasar, vamos a la manmorra final Luego seguramente las otras 4 las haré en directo Farmearé un poco Y las haremos Debéis proyectar sobre el cristal negro la luz de los 4 cristales de fuego, tierra, agua y viento El fluir del tiempo se ensancha y el espacio comienza a contraerse Un paso más y viajaréis en el tiempo, 2000 años hacia el pasado Toma Poca cosa, 2000 años al pasado Vemos a Cristo Adelante Templo del caos Oh, vale, enemigos Bueno, no deberían ser muy complicados de momento Bueno, Levi es un monstruo Alco también es un monstruo, es poderosísimo Voy a priorizar el no gastar magias blancas Vale, no va a gastar puntos de magia Así que no voy a curar mucho O sea, no voy a usar mucha magia negra O sea, al revés Prefiero usar magia blanca o magia negra Aunque no debería ser así Porque al fin y al cabo El otro tiene más vida Echar más puntos de magia, me refiero Pero bueno, algún hechizo podemos hacer de vez en cuando Para matar a peña de un golpe Cuando haya combates con muchos monstruos, sí Por ejemplo, cuando es uno, no Lo matamos y ya está Vale, vale, vale Estamos fuertes, estamos fuertes No, si complica o no va a ser O sea, yo que sé Aquí recomiendan venir con el nivel 40 Yo soy 54 Vale Estos no deberían ser muy problema Pero vamos a hacer un Algo que no cueste mucho Pero más, más Este muere Este no muere Este sí Pero bueno, el piro para Vaya, aún así me ha dado No tendría haberlo usado ¿Ves? Es que si lo usas Tampoco se vive mucho Bueno, da igual ¿Eso es algo? Ah, mira, emboscada Vale, solo he pasado el ataque Ahora sí Un sismo Como le pegan a ese No he comprado mucho Objeto curativo He comprado Objetos que te mejoran El ataque, te mejoran La vida, te mejoran Todo eso ¿En serio? ¿He fallado? ¡Qué mal! Jope, pues hay que hacer La vieja confiable No sé para qué tengo sismos Y en realidad Solo uso Ahí A ver ¿Esto es algo? Vale, jope A ver Flexi lo primero Y ahora Me Así un poco de momento Tampoco hace falta mucho Ah, no es por aquí Ay, qué mal Vale Más adelante Seguiré pasando combate Más rápido De momento Podemos 14 hit Hace ese O sea, ese es el monstruo Ese hace un daño Pues no es por aquí A ver Un momento Vamos a volver a revisar Cerrado Cerrado Esto no es nada Cerrado 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 Está cerrado A ver si ahora funciona Solo por verlo Yo creo que nunca he hecho sismo Y que haya funcionado Vale A ver Venga, venga, venga Vale Es insta kill Sí, funciona Joder Minero ha subido Dos niveles seguidos No puede ser Vale, no es por aquí No pasa nada Es un templo del caos Muy grande Au Un punto de bae Vale, no pasa nada Uno menos De nuestro amigo El monje Si hubieras ido Con los nuchakus Que desastre hubiera sido Es para que valen Los nuchakus Adiós Vale, vale, vale Se pone intenso Estos Está emboscada No la esperaba Piro más, más Vale Esa es peligrosa Tenemos a Alco Bañado Ostras Que se muere Que se muere Llega a hacer una más Y se muere Uno menos Uno menos Es que ahí me han hecho Cuatro de esas seguidas Poca broma Dos menos Mira, ahí subo un nivel y todo Vale, perfecto A ver Vamos a curar Levia está nada Del máximo de vida Va a llegar ya Pero no me importa Porque pues Yo que sé Es innecesario Pero bueno Es un disrespect Bastante bonito Me veo que voy a dar La vuelta más Más larga que hay Pero no voy a leer la guía Este episodio va a ser largo Porque no voy a A mirar por donde se va Voy a ir Yo mime conmigo Por aquí Puede ser Bueno, no No sé hasta qué punto Uh, vale Tres de estos A ver si no le falta Hacer los piros Pero es que estos Hacen mucho daño O sea, no por No porque No porque Sea difícil Sino porque hacen daño Vale, ese no ataca Este a ver si muere Muere Tan solo por ataque físico También los magos Hacen mucho daño Vale, cuatro quimeras Fuera Ah, no lo he matado Qué mal Vale, a ver Bah, por aquí abajo no es Uh, aquí sí que hay mucho bicho Vale De nuevo esto Uh, vale Jupe Por las tormentas Por aquí no es Por ahí hay una Aquí hay una puerta Me parece Está aquí también Nos está Tormenta Al menos Ah, pues no es por aquí Jope Qué mal Uh, emboscadas Bueno, si son ataques físicos No me hacen nada Voy a intentar acabar Todos los combates De un turno O sea, hacer magias Y así ya Me lo quito encima Ah Vale Ah Venga Podría ajustarlo mejor Pero bueno Tengo éteres también Así que Antes del combate Me recuperaré todo A tope Uh, esto se puede complicar 97 Uf Estos ya pegan, eh Estos ya pegan Pegan lo suyo Yo sigo pegando más Pero Este no lo he matado Por ejemplo Este no lo es Este no es algo Puma Tenemos algo muy tocado A ver A curarlo No lo hemos curado Del todo Los puntos Los puntos de la maga blanca Están Sufriendo Preventivo Vale Entonces si es preventivo Se lo atacamos Uh, vale A ver que no da Aquel Hasta luego Jope, cuántos niveles Estoy subiendo Tú Subí un montón De niveles Madre mía A ver Me ha envenenado No me ha envenenado ninguno Tan solo que ha quitado un montón Jope Pues si llegas aquí a nivel 30 Aún así subes a Subes a tope Aquí no hay nada Jope, no hay nada en muchos sitios Vale Vale, un momento Vale, este es el centro Oh Uh Cuando es un solo enemigo No preocupa Porque muere y ya está Ojo Ahí está No me ibas a fallar Con el 666 letal ¿Es el boss ya? No puede ser Uh Ojo cuidado Eh Vale Antes de leer esto Vamos a curar a tope Con objetos A pociones Que lo gastamos todo Eh Tener el pie o más éteres Pero Podría haberlo hecho O no lo he hecho Por Por pereza Vale 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 Un remedio Y todo es a tope Nada Ah vale Sí ¿Qué es? Se está santiguando ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Oh Oh Dios Vale Elixir Muchas gracias Enseñales de qué va esto A ver ¿Qué hay aquí? La Excalibur Ether seco Va Eso recupera a tope O sea que Perfecto Porque También lo vamos a usar Jove minero ¿Cómo estás subiendo tú? Ala Va abajo Vaya La primera en la frente ¿Por aquí o por aquí? Oh Nada ¿Aquí no he estado ya? No No puede ser No puede ser ¿Aquí no he estado ya? ¿No? Creo que tengo Dos Eteres secos O sea que va a estar bien Porque los voy a usar Y ya está Los dos magos Y ya está todo a tope Vale A ver Esto es para abajo Claro Pero no quiero ir para abajo De hecho ¿He vuelto para atrás? ¿Cómo lo he hecho Para volver para atrás? ¿Si había entrado Por una zona nueva? A ver un momento Que veamos Como lo he hecho Para volver para atrás O sea He salido de aquí Esto me tiene Vale Esto me tiene que llevar A algún sitio Que no haya Que no haya visto El flanes El flanes Escapar de estos Escapar de estos Es una opción Bueno claro Si me deja Si no me deja Pues no es una opción Que haga día más Ay no Si no lo compré La de hacer Mucha Son Son No sé No sé dónde estoy Pero no puede ser Estoy yendo Para atrás Cago en la mierda Cago en la mierda Cómo se sale Aquí Esto mal Aquí tendría que haber usado magia Están sufriendo Los puntos de magia Jope ¿Por dónde es? Eh ¿Aquí? ¿Cómo entro aquí? No puedo entrar ahí No Ahí no puedo entrar Esto es una zona Inalcanzable Si Aquí no es Jope Qué mal Tío Es que está Está a los lados De esto Voy a suponer Que no era por aquí Entonces Que Esto entonces No vale para nada Si es raro Raro Porque es simétrico Pero No sé Tío Pedazo de laberinto Me cago en la leche Jope Es que Estos los pisos son iguales Me ha quedado sin todo otra vez No lo quiero pasar rápido Pero es que si no es un rollo O sea Esto es el primer piso Estamos en el primer piso Hemos subido Ah mira Estamos aquí otra vez Jope Planta baja Otra vez planta baja Es que No 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 avanzamos No avanzamos Tío No lo entiendo Sotano 1 En el sotano 1 No hay nada A ver En el sotano 1 No hay nada Madre mía Mía Espera 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 Que me matan Es que otra vez Hay que usar toda la magia Uff Tería de irme Y recuperar Y ahora que más o menos Sé por dónde es Y que he subido niveles Pues me voy a ir Es que por favor Vale me voy Me puedo ir Sin ningún tipo de penalización Así que hasta luego Ahora vuelvo A ver Cabaña Es que no ha avanzado nada Es lo que me molesta un montón Que en todo esto No ha avanzado nada Pero bueno He subido 6 niveles Que bueno Está bastante bien A ver ¿Por dónde es tío? Yo no quiero tener La guía O sea Si leo la guía Me dice Pues arriba a la derecha Vas arriba a la derecha Y ya está Pero yo que sé O sea A lo mejor tampoco apetece Cuando son dragones de hielo No puedo Pasarlo rápido Y ya está O sea Cuando son dragones de hielo Hay que A ver Para empezar eso Podemos ir para abajo Es la única entrada Vale Eso O por aquí Vale es que es por aquí ¿No? Por abajo y por ahí Llegas a lo mismo Vale Pero aquí Llegamos a la planta baja Bueno no Claro Es que ahora estamos a todos Aquí está la planta baja Aquí no hay nada Sótano O sea Sótano 1 Aquí no hay nada No hay nada en la sala No hay nada Está ese altar Pero no se puede hacer nada Así que nada No hay nada Vale por Dios Aquí arriba no se puede entrar Ni nada O sea que Sólo existe Una Un lugar posible Que es Acá Madre mía Es que estoy muriendo Por no Madre mía Pues ni me he molestado En curarme Si ni siquiera Me es rentable Me es más rentable Salir de aquí Esa última La he hecho fatal Pero bueno Pero sólo se puede ir por aquí A ver un momento Vale Una vez estamos aquí Sólo hay una zona posible Que es esta Vale Una vez estamos aquí ¿Cuál es la zona posible? Voy a hacer más magia Porque si no Es horrible esto O sea Si no hago la magia Negra No sé El combate es Horrible ¿Ves? Ahora ya lo he hecho mal Alaba Toma niveles De luego Para farmearnos De otro sitio Madre de dios Y como son obligatorios Aquí no hay nada Vale Vamos Vamos eliminando zonas Porque si no Lo he hecho mal Otra vez Quita penas Es optimizable No El acero solar Vale Aquí no hay nada Ok Siguiente esquina Nada Vale Ok Siguiente esquina Bueno Ya las hemos visto Las tres Por favor Que mal Vale Vale Pues entonces Solo me quedan Las cestas del medio Madre mía Me he hecho piromas más Aquí no hay nada No espera Ay por favor Aquí no hay nada Vale Jope Es que otra vez Voy a Voy a morir Tío Pero Muero Muero por la pereza En realidad Por la pereza Que me dan los combates Porque como hay tantos No muero Porque sea difícil Sino por la pereza Que me dan los combates A ver No voy a pulsar Despacio Hasta que haya Elegido mis ataques No me he matado Con el piromas más Y aquí está Aquí está esto Vale Fíjese por aquí Entonces Vale Primera planta Pero aquí Creo que antes He vuelto Esto claro Esto baja La planta baja Es que por aquí he estado No O sea Cuando he venido La primera vez Al templo He llegado aquí No entiendo Tío De verdad No lo entiendo No entiendo Este mapa Acaba mirando la guía Me da igual Pero no lo entiendo Ya no hay sitio Donde pueda ir Solo puedo ir A la planta baja ¿Para qué? Se ha abierto otro sitio Es que no lo entiendo O sea Ahora aquí no hay nada Otra vez No es difícil Es tedioso Claro Pero hay algunos zombies Aquí Aquí no hay nada Jope macho Entonces Te juro No lo entiendo Solo puedo volver A la planta baja Una vez aquí Solo puedo volver A la planta baja Pues hay que ser ahí Hay que volver Pero si vuelvo ¿Y por qué antes No podía ir? Porque desde Porque desde Esa planta baja No podía ir Aquí directamente Si lo he mirado No existía Esa puerta Habrá cambiado A la planta baja Y hay otra puerta Van cambiando No lo sé Yo que sé Puede ser Pero no tiene ningún sentido ¿No? Pues que ahora estoy En otra zona Ahora estoy en otra zona En la planta baja Puede ser Puede ser Este es otro Otro anillo Que antes aquí no había estado Puede ser Sota Ah vale Otra vez Sota uno Vale 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 Joder vale Leche Así es Vale vale Ya lo tenemos Ya me sé el camino Vale Poco a poco Aquí no hay nada Siguiente sitio Vale Para abajo Nada Vale 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 Pulsar el botón y... Pero no lo voy a hacer. Voy a intentar Hacer mid-max ¡Adiós! Espera un momento. Es el lich. Me acabo de enfrentar al lich. Y yo dándole rápido porque ni he pensado. A ver, lo he matado, pero... Era el boss, ¿eh? El boss del... El primer boss de todos, vaya. Ok, se ha quedado sin magia la tía. Tenemos elixir. Tenemos... Eter seco solo uno, ¿eh? Y Eter es pocos. Por no decir que tenemos... Bueno, nueve. ¿Cuánto mete? Cien. Bueno, cincuenta. Me lo van a gastar todos. Es que no tengo muchos, ¿eh? Es que no va tan bien la partida como creas, ¿eh? Como creas. Pero por la... Porque me hacen mucho daño. Vaya. Gusano de lava y son verdes. Ojo. ¿Algo? ¿Nada? No sé qué es esto. Se sale por ahí, ¿eh? ¿Y entramos? Sí. Por aquí seguimos descendiendo. Oh, espera. Lo sabía. Ah, no lo he pensado. Espera. Buah. Pues a ver. No le quitamos mucho, ¿eh? Lo cual me parece bastante mal. Ah, vale. Un momento. Voy a ponerle sable a... Porque solo puedo ponérselo a él. Sable se supone que es para cualquiera. Aumenta ataque a puntería. Se supone que sable es para cualquiera. No, condena no va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia entre condena y...? Se supone que... Se supone que esa se la puedo poner a cualquiera, ¿eh? No entiendo por qué no. Pero bueno. Otra vez se me va a acabar la magia blanca, tío. Es que flipo. Es que... Ahora el enemy no hace nada. No sé por qué. Quita muy poco. No, pero en serio. La magia blanca... La magia de sable se supone que se la podría hacer a cualquiera. No entiendo por qué no. Nada. Al menos muere. Vale. Esto no es nada. Ya podría haber algo ahí. Siguieron subiendo de nivel mis personajes. Vale, aquí va a estar el Krakken, ¿verdad? Sí. Vale. El tipo de monstruo que haya te dice cuál es el bicho. Nada, ¿ahí? Madre mía. Espera, otra vez. No, espera. Vamos a los objetos. Va mal la cosa, ¿eh? Va mal, pero porque... Porque sí. Porque lo hago yo mal, ¿eh? Ahora ni siquiera el piro más más lo más... Madre de Dios, ni lo había pensado que vendría tan rápido. Bueno, es que Levi no quita nada ahora. No entiendo por qué. Por algún motivo ya no hace nada. Solo quita... Solo quita algo. ¡Oh, qué suerte! Nos ciega, ¿verdad? Ah, fallado. Turno gratis. Hay atacado, no sé por qué. Porque... Yo qué sé. He oído turno gratis. Pero no, los magos no lo hacen, no. Ah, va. Bueno, turno gratis. ¡Ah, ha cegado! ¡No! Ha cegado a mi único DPS. Bueno, a ver si revienta. ¡Hala! No da nada de experiencia, ¿eh? Vale, sótano 4. Tienes ya al final, ¿eh? No puede quedar mucho. ¿En serio? ¿Ya? ¡Ostras, qué asco! Pues ya llegamos, ¿eh? ¿Parece? ¡Venga, hombre, muérete! Uy, no puedo escapar. No sé qué hago. Ah, hasta luego. Eso es que está aquí ya, ¿eh? Nosotros hemos enfrentado a los 4. Pues aquí es. ¡Ok! Vaya. Estoy haciendo quizá el peor camino que hay. ¡Oh! Mira, es ahí. ¡Jeje! Es aquí. Ok, vamos a ello. A ver. Para empezar. Con pociones, te curamos a ti. Con pociones, te curamos a ti. Y con pociones, te curamos a ti. A ti. Con ultra pociones. Te curamos. Bueno, da igual, porque voy a usar los dos elixires que tengo. Uno aquí. Ah, ni siquiera me recupera el todo. Ah, no, sí, sí que me recupera el todo. Ok. No tengo elixires, ¿eh? Quizá tendría que haber usado un turbo mierdas. Bueno, vamos a comprobar última vez. Que todo está óptimo. Ah, no. Ni de coña. Ok. Pues vamos a partir. ¿Os acordáis de mí? ¿Alguna vez fui un caballero de Cornelia? Primera noticia. Dentro de dos mil años, me quitaréis la vida. Soy Garland. Qué bien. Ay, sí que me derrotaréis. Sí que me derrotaréis. Derrotasteis aquella vez. En el futuro. Está mal conjugado eso, pero bueno. Pero las cuatro grandes fuerzas me salvaron al enviarme hacia atrás en el tiempo. Al llegar aquí, envié a los cuatro demonios hacia el futuro. Qué rollo de tiempo. Más innecesario, ¿no? Allí usarán de nuevo las cuatro grandes fuerzas a enviarme al pasado. Dentro de dos mil años no recordaré nada de esto. Ah, vale. Oh. Toma. Pero yo renaceré aquí mismo. Y aunque muera una y otra vez, siempre regresaré. Renaceré en este incesante ciclo que he creado. Caos. Ok, vamos a empezar duro. A ver. Pocina vital no hace falta, pero pocina de vigor sí. Toto mate otra pocina de vigor. Magia. Coraza más. Toxic es que no va a funcionar. Toxic mata internamente, perfecto. Pues no, usa una... No, usa la magia esta guay. La de... Sable. Es que no puedo usarlo con nadie más. Pues nada, contra mí. Au. Au. ¿Cuánto me va a quitar esto? 300, perfecto. Bueno, no pasa nada. Ahora empezaré a curar. A ver. Vamos a hacer otro turno de pociones. Porque tengo, por ejemplo, la pócima de... Esto, refresco de aliado. Voy a tomar dos. Remedio más, más. ¿Puedo hacer ahora el sable con alguien? No, solo me deja contra mí. Pues nada. Vamos con... Con magias. Tsunami. Madre de Dios. Como revienta, ¿eh? No se... No se deja mierdas. Uf. Vale, ahora tengo más vida y más defensa con estos. No sé cuánto duro. Entiendo que todo el combate. O hasta que muera, vaya. Madre de Dios. 151. No sé si renta, ¿eh? O seguir usando pociones o cosas. Madre de Dios. ¿Qué es eso? Que no le quita nada. Nada. No le quito nada, ¿eh? Y está potenciado de todo. Ostras. Ya se la puedo tirar. No. Espera. Uh. Qué mal va esto, ¿eh? Nada. Falla. Obviamente. Si lo que hace es lanzar muerte, falla. Ostras. No me creo que me vaya a matar este hombre, ¿eh? O sea, por favor. Jope. Hombre, es que solo él quita, ¿eh? Tiene que ser el mío único DPS. Con los demás voy a curar o algo. Porque no sé. Jope Con los hechizos, tú Mira, este Ataque gratis Que se dice Pero Levi, me sorprendió un montón Que no quite nada, ¿eh? Jope, tío Todo falla Buah Mal, ¿eh? Mal, mal, mal Mal porque Porque quita tan poco O sea, 125 Es que es muy poco No quita nada, básicamente Uf Hay que volver a curar, ¿eh? Pero ya, ya Jope, o sea Entendía que sería difícil Pero no tanto Madre mía Madre mía Uf Se me muere Levi, ¿eh? Es que no No hace nada tampoco Es que, bueno, no entiendo Algo es el único que quita El resto No quita nada ¿Para qué? Voy a... ¿Sabes? Incluso te voy a dar otra Poción de estas de ataque No tengo prisa tampoco, ¿eh? No tengo prisa tampoco, ¿eh? En mi... En mi elenco de ataques Madre de Dios Curo muy poco también, ¿eh? Es que el remedio más No cura suficiente Buah, ni de coña No curó suficiente, ¿eh? O sea, estoy ¿Quién está mal? Tú estás mal Jope, macho Por favor Que más tira siempre el primero Buah Me va a matar, ¿eh? Vaya Yo creo que me mata, ¿eh? No, no, no No creo que lo mate ¿En serio que voy a tener que farmear? Para matar a este hombre ¿En serio? ¿De verdad? No sé De verdad no entiendo ¿Por qué quito tan poco? Mira, sí que tenemos prisa Copé Solo voy a dar a ti Madre de Dios Se le vi quita muy poco Yo he visto por ahí En vídeos A Levi quitando No sé cuántos mil de daño, ¿eh? Me ha tomado otra Y esto es que da igual Tampoco es que tenga Esto no puedo cambiar No sé por qué no puedo elegir A quién hacerle esto Porque solo puedo hacerlo a mí Eso no lo entiendo Uy, ¿para qué vale la prisa entonces? ¡Hala! Mi único DPS, tío El único que hacía algo Jope, qué mal tú Madre de Dios Me ha vuelto lo peor, ¿eh? Solo 300 Madre de Dios Qué asco Jope Es que ¿por qué el acero solar Es tan mala? No sé Parecía un arma buena Oh Omni Elixir Es la hora Hay que hacerlo Es que esto no vale Para nada, tío Obviamente ataca El primer Madre de Dios Qué asco, tío Ya, claro Ya no tiro El Omni Elixir Además Jope Qué mal Venga ya Por favor No creía que esto Fuera a ser tan complicado Oh Un saura poción primero Lo peor que podía pasar Obviamente ha pasado ¿Para qué me sirve Ponerle prisa? Se ataca el último No lo entiendo Toma Mil y pico Eso está bien Voy a intentar usarlo No, no va a funcionar No, no va a funcionar Súper curados A tope Estamos a tope De todo Bueno, vamos a unir Pero Por Por dejadez Y porque este hombre Quita bastante Pero el Levi Ha sido una decepción Va a tomar una poción Va a tomar una poción También Este Yo no entiendo La gracia de la magia De la magia nivel 8 Del mago negro Que tanto decían Pues es que No hace nada Tío A lo mejor No he entendido bien Cómo funciona Lo del sable Pero es que sable Yo he visto vídeos En el que sable Se aplica A cualquier Compañero del equipo Pero yo solo puedo Echármelo a mí mismo De lo cual Tiene literalmente Cero sentido Porque el mago Es el único Que no quiero Que tenga más daño No, si lo va a matar Alco Pero no sé En cuántos turnos Me quedan Madre de Dios Venga Caos Muérete Joder 65 Pero cómo se puede Ser tan triste Es que no es Ni rentable No lo entiendo Buah No es ni medio Normal esto Madre de Dios Ha dejado de quitar También mucho A la quita Justo Ciento Jope Macho Yo que sé Ya es por hacer algo Le he quitado Lo mismo Que si lo hubiera Normal Venga Hombre Lo tengo que matar Por favor Crítico Jope Macho Pero nada Yo lo entiendo Dijeron Que la magia Negra Esta Era la mejor Si no vale Para nada Tío Es que No es aplicable Ni nada No es nada Solo me la puedo poner A mi mismo No tiene sentido Ninguno Eso tiene que estar mal Porque yo he visto Vídeo en el que le echaba El sable ese A Levi Todo el rato Varias veces además Que entiendo Que será la única forma De hacerlo De hacer útil El este Me tira freno más No me ha Ala ¿Qué estás diciendo? Se que quita más este Que el otro Duplica la frecuencia De ataque O sea Ataca más Es que ataca más veces Anda O sea No es que Ataques antes Sino que atacas más veces Ah Ah pues oye Eso Eso si que es útil O sea Que la La gracia Era prisa Hace 8 golpes Y si le vuelvo a dar Prisa Ah este Es de 36 Vale 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 O sea va por golpes Vale vale Jope Que buena hora Para enterarme Está bastante bien Enterarme ahora Esto Vale a ver A ver a ver Se puede hacer Porque magia Tengo un porrón Pero yo que sé No tenemos libras Así que tampoco puedo ver Cuanta vida le queda 8 36 Este no Solo se puede subir Una vez La prisa Ya no va a aumentar 36 Ya no aumenta Madre del amor Hermoso Ah si si que aumenta La ha hecho 16 ¿Cuál es el máximo? Oh Se murió Iba a seguir metiéndole Es prisa La magia negra Tampoco funcionaba Hasta luego Caos Madre mía Que frenético No simplemente Que llega sobrado Tanto tiempo Que Pero si si Está Está complicadísimo El combate No entendía Por qué Le vi Quitaba tanto Y no sé Por qué Lo de sable Solo se lo puede hacer Al mago negro Se lo podría hacer A quien quiera Si eres mago rojo Se lo pones Pero si entiendes No entiendo La gracia De la magia Nivel 8 Pero en fin Ya está El ciclo Del eterno retorno Finalmente Se detuvo Concluyó Un conflicto De más de 2000 años Y la paz Volvió a reinar No me he enterado bien Del lore De como este hombre Estaba en el pasado Y fue el futuro Y no entiendo La luz De los cuatro cristales Restituyó La energía Del viento Del agua De la tierra Y del fuego Pero bueno La ira incontenible De Garland Se había desatado A causa De un hecho Desafortunado ¿Cuál? No le toco La luto Su odio Se nutrió El poder De las cuatro fuerzas Que rigen Nuestro mundo Y eso permitió Que surgieran Los demonios El mundo Quedó oscuras Y se llenó De monstruos O sea Como yo lo entiendo Es que en el futuro O sea En el presente Matas a Garland Pero ahora Todo ha terminado Matas a Garland Entonces viaja Al pasado Y envía A los demonios Y durante Los dos mil años Hay oscuridad Cuando las cuatro fuerzas Volvieron a fluir Correctamente Los guerrenos Se dispusieron A viajar En el tiempo Para regresar Al mundo Que conocían No me entero De nada De cómo va La historia Pero Irrelevante Cero Es Final Fantasy Uno El primero Un mundo Que la princesa Sara La reina Juana Y hasta Garland Mismo Añoraban Siempre la princesa Se llama Sara Hasta Garland Mismo Garland está muerto ¿No? ¿O no? Está vivo En realidad ¿Cuándo fue Ese momento Nefasto En el que El tiempo Comenzó a repetirse? Me llamo Yoshikage Kira Nadie Lo sabe Jope Pues que oscuro No termina bien El tiempo Se sigue repitiendo ¿No? Parecía Que ese ciclo temporal Se repetiría Eternamente Jope Que desastre No No termina Esto muy bien ¿Eh? Pero todo Cambió Gracias A Vale Leche Gracias a la La valentía De cuatro jóvenes Valerosos Ellos sometieron A las fuerzas Malignas Y usaron su energía Para iluminar El mundo Dios que mal El día de la marmota Pero en dos mil años Nadie recordará Lo que les tocó Vivir a ellos cuatro Pues la ruptura Del ciclo Supone Que nada Ha ocurrido Entiendo que Si lo matan En el pasado Significa que Los dos mil Siguientes años Van a ser Tranquilos Pero en las historias Que cuenta la gente Vive el recuerdo De sus hazañas De como hace dos mil años Cuatro guerreros Derrotaron al caos De hecho No se me dijo eso En el pasado Alguien derrotó al caos Bueno no lo sé Historias de elfos Enanos Dragones Y civilizaciones prósperas Que llegaron hasta el cielo A pesar de todo Ya o qué Joder No termina ¿No? Ahora regresan Los guerreros Levi Alco Marta y Mineo Con los recuerdos Del viaje guardados En lo profundo De sus corazones En silencio Cuidarán De nuestro mundo Nunca olvidéis Que las fuerzas Del mundo Deben ser usadas Correctamente Que el poder De la luz Jamás debe servir Al mal Y que los verdaderos Cristales Están en vuestros Corazones Me cago en la leche Pues vosotros Sois los guerreros Que viajaron En el tiempo Ya hombre Bueno Pues Si me deja Se dan los créditos Y puedo hablar Ya Ya parece que ya Pues ya está Final Fantasy 1 Eh Meh Yo que sé Está bien Está divertidete Pero Madre de dios La charla motivacional Vosotros traéis la luz La charla motivacional De De Final Fantasy Pues eso Luego leí eso De que Lo de que Este juego salvó a Squaresoft En mentira Y todo eso Pero bueno Oh Bueno Son solo imágenes Pues eso Final Fantasy 1 Completado Eh Chulo Si Bueno Como buen Como el primer precursor De Final Fantasy Está bien Como juego Ahora mismo Hoy en día Da un poco que desear Pero Yo que sé A ver un momento Tenía la ganancia altísima Creo que me habéis estado yendo Demasiado Todo este rato Pero tenía la ganancia altísima Pero bueno Eh Si me queda el 2 El 2 me lo pasaré En un futuro Ahora vamos a Aproximamente Alien vs Predator Que es una serie Que ya tenía grabada Demasiado de tiempo Que estará con el micro antiguo Y tal Y bastante mal Pero la tengo que subir Algún día Mejor tarde que nunca Y me da Como mucha pereza Empezar ahora El Final Fantasy 2 De momento Vamos a darle un descanso A Final Fantasy Que tengo que seguir Tengo que seguir Y me quedan muchos Me he pasado Hasta ahora 1, 3, 4 y 5 Me faltan 2 4 After Years Y luego 6, 7, 8, 9, 10 Etcétera Etcétera Pues nada Que decir Es que no sé Es un precursor Es una Una reliquia No puedes Tratarlo como a Cualquier otro La historia es una mierda De nuevo Ahí Está muy poco claro El Dónde tienes que ir En cualquier momento También es que El juego en realidad Es corto De no ser porque Hay muchos combates Muchos combates Porque es complicado En plan De que tienes que Hacer mucho Min Max Pero es eso Y también Que te intentan perder No diciéndote Dónde hay que ir Pero No sé Pues bien Supongo que Bien Ya vamos a hacer así La magia Pero bueno Ha estado divertidete No me arrepiento Haberlo jugado Pero podría haber Estado mejor No me está muy bien No se le puede Quintarga este juego Hola Gato del juego completo Gato del juego completo Te permite comenzar Una aventura Conservado tu estario Y si ahora le doy a A esto Ah Empezamos de cero Madre dios Que asco Bueno Ah entonces No me voy a poder pasar Bueno si Pues puedo cargar esta Para pasarme la La otra mazmorra Puedo cargar esta Y me paso la de Mira los guiles Mira los guiles Tú Me paso la otra La de las mazmorras Estas chungas Pero bueno Ya lo haremos En un futuro Quizá lejano Farmearé además Y todo Pero bueno Esto lo haré en directo Esto termina aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente a la Inverse Peato recordad Y después Final Fantasy 2 Y después continuaremos Adiós